¿Nos vamos con el doctor de Cuco? ¿Vamos con el móvil? No nos dio mucha información del viernes, ¿no? No dio nada, ahora podemos preguntarle. ¿A qué la terminó? ¿A qué la terminó Hugo de Cuco el viernes? Sí, Nicolás, Carla, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, el viernes terminó la cena, empecé a dormir a casa, tranquilo, como siempre. Muy relajado porque se venía una jornada muy intensa de fútbol del fin de semana. Aprovecho también que ustedes no lo hicieron, son unos malvados, porque hablaron de River y no hablaron de Arsenal, que salió campeón de Primera División. Es el único equipo que salió campeón de todas las categorías del fútbol argentino, de la del ascenso hasta de la Primera División. Es el único, junto a Boca, que no ha descendido nunca de la Primera División. Acá me apunta que no sea injusto, que Quilmes también hizo lo propio, de Cuco. Por supuesto que Quilmes también ascendió, exactamente. Pero fue un fin de semana muy deportivo, porque también estuve viendo los Pumas, así que tranquilo, con un poco de gripe en casa, tranquilo. Muy relajado el viernes, muy relajado, me fui a dormir temprano. Bueno, amigos, hay muchas actividades que se pueden realizar aquí, se acuerdan, estuvimos en el verano y repasamos los deportes de aventura y de distintos tipos de actividades que se pueden hacer durante el verano. Pero Mendoza es una provincia, Potreillo es una localidad, que se pueden hacer un montón de actividades durante todo el año. No solamente en el verano, solamente en el invierno, sino que hay actividades propias de estación, pero también hay muchas que son de todo el año. Estamos con Rodolfo Navío, que nos va a contar un poco precisamente en esta época del año. Estamos ya en el invierno, Rodolfo. ¿Qué podemos hacer en este invierno? Vengo y quiero hacer actividades. ¿Qué hago? Bueno, en realidad, todas las actividades del verano se pueden seguir repitiendo durante todo el año. Por ahí los viajes en el río, solamente acotados a una hora de navegación, en cuanto al verano podemos hacer viajes más largos, pero prácticamente todas las actividades. Si querés las repasamos. El rafting, el canopy, cuatriciclos, cabalgata, escalada en roca, mountain bike, kayak en el lago. Todas esas actividades acá en Potreillos, en el departamento de Luján de Cuyo, a solo 70 kilómetros de Mendoza capital. Estamos realmente cerca, muy, muy cerquita. Hay autopistas, uno puede venir rutas muy buenas. Hay gente que está mirando del otro lado, del otro lado del país, de otro lado de fuera del país. Y dice, vamos a ir a Potreillos. ¿Y cuál es la estrella de todo esto que vos mencionaste? ¿Cuál es lo que más consume la gente, lo que más le gusta a la gente? Mirá, la actividad más fuerte es el rafting, pero también, digamos, que estaba ahí la cabalgata también. La mayoría de los turistas buscan esas dos actividades porque por ahí pueden andar a caballo, pero en la montaña a veces es difícil, es muy particular. Así que esas dos actividades por ahí, y hay algunas que están creciendo, como la tirolesa o canopy, así que esas son, digamos, de las tres, serían las más, las que más toma la gente, digamos. Rodolfo, hay mucha gente que sale con los hijos, que se va a vacaciones con la familia, con chicos, chicos. ¿Estas actividades están pensadas? ¿La pueden realizar chicos jóvenes, chiquitos? ¿De qué edad? Mirá, en el río, por ejemplo, en esta época del año, que es cuando más bajo está el río, desde seis años, más o menos, les damos traje de neoprene, botas, van bien abrigados, entonces, digamos que esa es la edad mínima. En el canopy hemos llevado chicos desde tres años, animándose los chicos y animándose los padres a dejar lo que la hagan. ¿Pero van solos o van con instructor? Van con instructor, van con instructor. Qué maravilla eso. Nos ha tocado un día formidable, nos ha tocado un día espectacular. Uno levanta, esto es una fotografía permanente. Yo siempre digo, cuando veo estos lugares, saco fotos, tiro sin mirar y digo, son todas buenas, salen todas bien. Pero este lugar maravilloso, ¿cómo es un día de crudo de invierno? ¿Hay nieve en esta zona? Sí, sobre todo estos últimos inviernos, hemos tenido, no ha nevado donde tiene que nevar, que siempre le pedimos a Dios que nos mande nieve donde tiene que caer, que es en los centros de esquí o en la alta montaña. Y digamos que se ha volcado un poco más hacia abajo. Así que estos últimos tres inviernos hemos tenido nieve. Acá donde estamos parados ahora, entre 10, 15, hasta 20 centímetros hemos tenido. Este es el lago Potrerillo, ¿verdad? Este lago, ¿qué puede hacer una persona? Yo vengo, por ejemplo, vengo con mis hijas, con mi familia, vengo y tengo ganas de hacer. ¿Qué actividades puedo hacer en el lago? ¿Alguna? Sí, claro, de hecho, bueno, es muy importante este lago, el lago Potrerillos, porque, digamos, hay varias cosas que se pueden aprovechar. Desde la generación de electricidad, es el agua que tomamos en Mendoza, digamos, en la zona norte, es por eso que no se pueden usar motores. Solamente bomberos, recursos naturales, y la asociación de Windsurf, son los únicos autorizados a usar motor. Y, bueno, todo el resto se puede usar. Velas para hacer kaiser, windsurf, de hecho se hizo un campeonato mundial hace un par de años. Así que lo que es remo, lo que es windsurf, lo que es kaiser, todo lo que tenga que ver, digamos, que no se use motor. Rodolfo, gracias. Gracias por contarle a toda la gente lo que ustedes están ofreciendo acá, que es maravilloso, ¿sí? Las actividades y ya la escenografía natural. Un placer, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, volvemos con ustedes a Buenos Aires, mis amigos, miren lo que es este lugar. Esto, más que nunca, esto es Vivo en Argentina. Volvemos con ustedes, regresamos cuando lo dispongan. Aquí estamos esperando y aguardando.